y por favor bueno el contexto no dormimos una silla de estuca en toalla yo y amigo no pare es una cosa que no puede parar todo el día durmiendo lo bueno que es que nos vamos a ir a pasear por el centro comer alito ahora mi amigo se va a bañar nos vamos a poner lindos y nos vamos a ir al centro creo que me doble 7 veces el pie en lo que va el viaje y el mismo pie mi pie está muerto si bueno el empejui hoy vamos a salir a la misma bolita y que anoche basta no está tan de acuerdo pero es lo único un vaso de fernay ya se pone bueno yo ya estoy ready mi amiga claramente todavía no le falta maquillarse y vamos a ir a previar abajo solarius hay te gusta más solari sandalias make up si me gusta más miel de playa 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 bueno vamos a encontrar armando el viajero 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 que lo muestre que lo muestre que lo viajero 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 viajerao cuestion espero que esta noche sea genial como la de anoche la noche 10 de 10 esta noche veremos vamos al mismo boliche ya dije estamos tratando de mostrar mi pantalón para que me compren para que sepan que es genial tengo que pasar pará le pongo las cadenas si Valtay es mi amigo fondo 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 ¿alguien me puede decir si tienen el fuego? ¿está bien? me llené de harina en las zapatillas llené no te quiere ¿quiere? ¿está bien? no vamos chicos me estoy pero muriendo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? pero incinerando mi cara me brilla es más chiveti deporte que otra cosa no lo puedo partir ¡jajajaja! ¡Adiós! para con uno bueno culo gratis chicos pueden parar te chipeteo chipeteo ¡ay me rastro con esta de fombre ¡ay no! ¡basta! ¡te duele! ¡messi! ¡ay me asusté! ¡ay me asusté! ¡helicópter! ¡helicópter! chico 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 ch Pasó y se fue y no lo dejaron volver a pasar. Agu, ¿qué anda anoche? ¿Qué anda anoche? No, Rafa. Bueno, les cuento lo que va a pasar en los próximos clips. Bueno, nos va a venir a buscar la hermana de Balta. Íbamos a ir a Gesell, a un boliche que se llama Pueblo... Le puse un filtro. Que se llama Pueblo Limited. Vamos a abrir mi canal en directo. ¿Están listas? ¿Quieres? ¡Es frita! ¡Estoy lista! Viaje. ¡Mare de las papas! ¡Vamos! ¡Me me meo! ¡Me me meo! ¡Míralo! ¡Míralo al chupar! ¡Ay, eso es gratis! ¡Tú! ¡No, no, no! ¡Ay, amiga! ¡Qué malo es usted! ¡Bonda! ¡Paren, chicos! ¡Paren! ¡Escúchate en eso! Bueno, primero que voy a subir a Balta y estoy grabando a mis amigas chupetis. ¡Ay, me manché! ¿No sabés todos los... todos... todos los bondys que nos tomamos para llegar acá a Pueblo Limited? ¡Vamos a ir a la Champions League! ¡Corte rojo! ¡No, boludo! ¡Es enorme! ¡Es encho, es encho! ¡Hola, amigos de YouTube! ¡Ay, no puedo respirar! Estoy en Pueblo Limited y Bella Gese saliendo con mis amigos. Recién llegamos, son las 1 y 20. Todavía no hay mucha gente, pero bueno, ¡genial! Hoy tocó... hoy tocó Total Black. Labios rojos. Y esa. ¿Cuánto me das si me voy caminando hasta la entrada con el papel higiénico? El de la mesa. Te doy un beso. Aún me da un beso en vivo si me quedo con la cosa. ¿Costa? Sí. Quédense por si aún me vas. Quédense por favor. Me canta. ¿Dice? Quédense en el video. A ver, a ver. No se vayan. Ojo no te vayas. Sí. 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 ¿De dónde salís? Aguanté la charita La charita La charita La charita Suscríbase 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 Los años que nos venían a todos A Bolivia 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 ¿Esto es un chico que se pegaron? No sé, pero eso se ve con el papel de película Bueno, a por otro lado Chicos de exhibidas F wo F wo ¡Gracias por ver! Una vez que chico Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!